Tres arenas, cuadras, mando adentro. Tres arenas, cuadras, mando adentro. Fue la carrera, carrera, esta es la carrera de Almagra Roja Ica. La moneda está en el aire, Sol y Diego. 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 Siempre lo miré adelante, no se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante. Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante, más con la de la ayudante. De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuenta. Pa' que los quiso el tijote van a ocupar de paciencia. O apenas un hijo de él, que dejó de descendencia, que la llevara al cincuenta. Bailaba solo el tijote. De Pedro Chuy, del Rosario Sinaloa, aquí les dejé.